¿Llegamos a la punta? ¿A dónde me dirijo? ¿Llegamos a la punta? En estas escaleras Y vamos a ver qué es lo que sigue Cargando partida La verdad está poniendo muy interesante Ahora que nos va A... Llegámonos aquí como que al A la torre esta donde se Se veía que explotó algo Su música de misterio Estas ruinas son como que Como que abandonadas Así como que de siglos Vamos a ver Hay que saltar Ahí está Vamos a tener que entrar Aquí Vamos a jalar la piedra Ok Vimos a alguien Uff Casi me caigo No puede ser Bueno no morí Llegamos a estas cuevas Si podemos agarrar esto Los podemos aventar ahí Ahora vamos a agarrar la otra Ahora no podemos hacer nada Vamos a llevárnosla Me imagino que esta lámpara Miren la roca Como que son murciélagos Los dibujos Esta roca hace que no nos den Esos murciélagos Vamos a procurar Tenerla siempre encendida Ok Vamos a aventarla ahí Me imagino que esos murciélagos Son mortales Hay que procurar A ver Con la piedra Nos vamos a cubrir Esta palanca ¿Para qué será? Muy bien Es para cubrirnos Vean Alababan así como que A A un dios Y ahí se ve como que El sol Y algunos astros Ahora ¿Qué tengo que hacer aquí? Vamos a ir por la roca Imagino que es por la roca La que tenemos que poner ahí Ok ¿Se quitó eso? Ok Vamos a dejar esto aquí Y vamos a ver si la piedra Que está aquí Podemos ponerla en el En el botoncito este Que aparece aquí Vamos a ver Ahí Ahí está Pero ¿Ahora qué? Vamos a ver si con esta llave La podemos poner ahí ¿Sí? Muy bien ¿Qué es esto? No sé qué era Pero Ya no está Ahora tengo que volver a subir Muy bien ¿Ya nos dio algo eso? Imagino que tenemos que regresar Ya bajamos la Ya no nos van a molestar Esos murciélagos Me imagino que ya tenemos Podemos regresar Por la otra pieza Vamos a ver ¿Se puede subir? ¿Se puede subir? ¿Me mataron? Una hora después Ahora vamos a ver Si es Poniendo la roca ahí Y llevarnos esta Para el otro lado Imagino que tenemos Que ponerla aquí Ahora sí podemos subir esto Ahí está Vámonos Vámonos Ahora Vamos a ponerla aquí Muy bien Ok Hay que pasar Ahí está Bajamos la palanca Ok Ya nos dio eso Me imagino que tenemos Que agarrarlo y regresar Vamos a ver A ver Vámonos 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 del otro lado A ver A ver aquí Ahí está Hay que ir al tiempo De la antorcha Si no se Se va Y nos matan los murciélagos Uf ¿Me adelanté? Hay que estar aquí Como que al pendiente Muy bien Se abrió la puerta Y pasamos Se está poniendo Bueno Un poco complicado Los puzzles La verdad Si me tardé En resolverlos Pero Ese es el chiste El chiste es Tratar de pensar Un poco Cómo vamos a poder Resolver estos Se está poniendo Bastante interesante Este juego La verdad es que No es un juego Pues ahora sí Que con gráficos Tan realistas Pero bueno Pues Trata un poco Casi como que más de Plataformas ¿No? Entonces Aquí se activó algo Vamos a ver Para qué es Se abrió una puerta Aquí ¿Qué es eso? ¿Ha de ser como Un oculto O algo? No me digan Que también Tiene un final Secreto Porque Ya les debo El de Limbo Les debo El de Liru Neymar También Y me parece Que también Este tiene Un final Oculto Entonces Estamos pendientes Con muchos Videos todavía Quedó pendiente Los sombreros De Liru Neymar Ese final De Limbo Está muy complicado Ya le eché un ojo Y la verdad es que Sí está medio difícil Vamos a traer Traerlo al canal Ahora ¿Qué está pasando? ¿Qué son estos signos? Miren ¿Qué son esas personas? Son personas Joder Joder ¿De dónde sale esta gente? Se están como que Inclinando Hacia mí Wow Ahora ¿Qué tengo que hacer? Un puzzle Bueno Hay que tratar De mover esto Ok Ahí se ve como que Una pirámide A ver Vamos a ver De qué se trata esto No ¿Ese estaba bien? Está agarrando forma Vamos a ver Me imagino que es este El de la Me parece que sí A ver A ver Me imagino que Ahí Ok Ahí ya como que Se formó La pirámide Como que Me estaban esperando Estas personas Las que están acá abajo Me estaban esperando A que yo viniera A resolverles este puzzle Ok Ya entendí Ya entendí ¿Cómo? Ya entendí Amigos Y yo aquí Perdiendo el tiempo La verdad Es que sí Está un poco Confuso Pero Hay que hacer Una pirámide Vamos a ver Aquí No Esta estaba bien Esta vamos a ponerla Así Y me imagino que Si muevo esta Ya queda Esperemos Si quede resuelto Ahí se ve Como que Un ojo Esos ojos Abundan ¿Verdad? En los juegos Ahí está Es como una pirámide Guau 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 ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¿Es tecnología extraterrestre ¿O qué pasa? ¿No? Qué idiota Llegamos a la punta ¿A dónde me dirijo? ¿Ahora qué está pasando? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Ascendí a otra realidad? ¿A otra dimensión? Uf ¿Son amigos o enemigos? No sé Amigo O enemigo ¿No hay que arriesgarnos? ¿Esto qué es? No sé ¿Qué está pasando con esto? Lo vamos a dejar ahí Ahí se ve como que En la imagen Se ve que soy yo Y los Estoy deslumbrando A estas criaturas No vaya a ser Que sea yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Miren Vean las imágenes No sé si sea Amigo o enemigo No sé lo que vaya a pasar Si me ve ¿Me mata? Una hora después Ahí está ¿Ahora qué? ¿Tengo que subir aquí? Ahí está Me imagino Me imagino que este Me va a llevar Al lugar Donde yo quiero ¿Sí? ¿Aquí? Ahí está Bueno amigo Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les esté gustando La verdad es que Sí se está poniendo Muy interesante Llegamos como que A unas ruinas Unas personas Como que encapuchadas Nos rindieron Así como que Si fuéramos una reina Y tuvimos que resolver Este puzzle Como que una pirámide Y nos llevó Como que a una Dimensión Pues desconocida La verdad No sabía Cómo decir Cómo explicarlo Se está poniendo Bastante interesante Lo vamos a dejar hasta aquí Lo vamos a Ahora sí que Seguir avanzando Vamos a ver Hasta dónde llegamos Y bueno Nos vemos hasta la próxima Y suscríbanse Dejen su like Y buena suerte